Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van tus días? Sí, ya sé que las he abandonado y los he abandonado muchísimo. Sé que no he hecho live, sé que no he podido estar con ustedes como antes, pero créanme, he estado trabajando muchísimo en las consultas, en el consultorio, estamos en shop, estamos también en la maestría que me trae, la verdad, un poquito vuelta loca con tantas cosas. Y créanme que administrar mi tiempo es este, ha sido un poquito complicado. Es por eso que no les he podido hacer lives y demás, pero van a seguir los, las nutricápsulas, van a seguir los temas y estoy en todo eso, pero a veces de verdad me es un poquito difícil lograr estos tiempos. Y aunque quiero, lo que quiero hacer es darles como algunos tips que podamos ir. De repente me escriben las pacientes y digo, ay, esto se los tengo que compartir o porque no lo puedo estar repitiendo en todas consultas o a lo mejor lo dije en un live, pero fue en un live largo que ya tiene tiempo y que no viste, etc. Entonces, pues te quiero dar este tip hoy, que es un tip funcional de las hormonas biidénticas. Porque sabemos que regularmente estas hormonas biidénticas, que algunas de ustedes manejan, no todas, pero estas hormonas biidénticas que están aquí, pues que esta está vacía, pues que tienen un tiempo de duración aproximado de tres periodos, de 28 días con sus días de descanso, aproximado de tres periodos. Más o menos estaremos hablando de tres meses con una aplicación de un pump o una gota o una perla diario, ¿ok? Pero, ¿qué pasa en esta época que de repente me dicen, Vero, me duró menos, oye, fíjate, no sé qué hice, creo que me sale más? Ahí te va el tip. Las vamos a meter al refrigerador. No necesitan refrigeración, ojo, no necesitan refrigeración. ¿Por qué las vamos a meter al refrigerador? Porque ahorita el clima hace que todo se vuelva más líquido. Entonces, ¿lo has notado hasta con el aceite de coco? Que en otras épocas el aceite de coco está más sólido y te dura más. Bueno, lo mismo pasa con las hormonas biidénticas, ya sean estas o ya sean las otras que les he manejado en consulta. Métalas al refrigerador. Les repito, no necesitan refrigeración. Pero el que la metas al refrigerador ahora en esta época que hace tanto calor, ¿qué pasa? Le va a dar su consistencia nuevamente un poquito más densa, más espesa, y realmente va a salir la gota, el pump, o esto que estamos utilizando, la cantidad que te haya yo recomendado, te va a salir más exacta. Y vamos a desperdiciar menos, porque lo que sucede en esta época de calor es que se vuelve más líquida y entonces nos duran menos las hormonas. Ese es un tip que te quería dar para esto, y te digo porque hoy justo me lo escribió una paciente y dije, se los voy a compartir. Entonces les voy a estar compartiendo este tipo de tips que además es riquísimo porque la vas a tener en el refrigerador y te la vas a aplicar y que anda uno con los bochornos y demás y la vas a sentir muy rica. ¿Ok? Entonces ese es un tip que te estoy dando, un tip funcional de las hormonas idénticas o de las hormonas que también manejo como de tipo naturales, como la progesterona, como el fitoestrógeno, porque manejamos diferentes tipos de hormonitas. Bueno, el tipo que sea, te recomiendo que la utilices como te estoy diciendo, que la metas al refri, te va a durar más, y vamos a aplicar dosis más exactas. ¿Ok? Seguimos trabajando, seguimos dando consultas presenciales, seguimos dando consultas virtuales. Por favor, cualquier duda, recuerden que a todas les contesto, pero ténganme un poquito de paciencia, andamos un poquito saturados de trabajo, afortunadamente y gracias a la preferencia de todos ustedes. Entonces, solamente mándenme un WhatsApp al el que es directamente es el 442-344-5781. Todos los leo, todas las contesto y créanme que a todas las leo. Esos mensajes que me mandan de ver o cuándo vas a estar, ver o necesitamos un poquito más de información. Prometo estar más dando información en las redes. Estate siempre pendiente de estas redes, principalmente aquí en Salud Integral para la Mujer, en la página de Facebook. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram con el mismo nombre, Salud Integral para la Mujer. Estamos en YouTube, nos encuentras en el canal de YouTube como Naturópata Verónica Bustamante. Ok, entonces seguimos en contacto, espero que te haya servido este super tip funcional y nos vemos hasta la próxima. Recuerda compartir estos videos, dale like, síguenos, es muy importante para que te aparezcan las notificaciones cuando estemos dando este tipo de envío. Que tengas bonita tarde, fue un ratitito porque sigo dando consulta, tenemos una paciente a las 5 y seguimos dándoles más información. Hasta la próxima, gracias a todas, bye bye.